Y yo no sé, y como es, yo solo sé, que lo baile, por lo baile, por mi goce, yo no sabía que tú bailabas, por eso yo no te invitaba, por eso yo no te invitaba. Wilson Sánchez dijo, que tú bailabas, Wilson Sánchez dijo, que tú bailabas. Sabe, 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Y doca chimbo! ¡Way! 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 ¡Way!